¿Les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas? En ningún sitio mejor que en Ferreiro, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Un restaurante para toda la familia y para todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Y ya saben ustedes que el tema de la utilización política de los medios de comunicación no es algo nuevo. La radiotelevisión pública, radiotelevisión española, ha estado sometida históricamente a los vaivenes políticos, con cambios en su organigrama en consonancia con los cambios en el gobierno. Es algo habitual, aunque nunca la purga había sido tan exagerada y sectaria como la que se produjo cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Nadie en la casa recordaba un cambio tan radical desde que en 1982 los socialistas colocaron a su nuevo equipo para televisión española que tenían preparado en la sombra mucho antes de que Felipe González ganara las elecciones. Entre las autonómicas, el caso más llamativo es TV3, que se ha convertido en una herramienta de adoctrinamiento a favor de la causa separatista. Va más allá de la manipulación política para convertirse en un elemento para cohesionar la sociedad en torno a un modelo predeterminado. Jordi Puyol fue un clarividente en este sentido y por eso tuvo tanto interés en tener su televisión antes que el resto de comunidades. Desde su puesta en marcha, esta maquinaria ha sido abundantemente nutrida con presupuestos muy elevados. De otras televisiones regionales también se ha dicho que han sido instrumentos de propaganda de sus gobiernos de turno. Canal Sur, en poder de los socialistas durante décadas, apostó por un mensaje monocolor y se convirtió en un negocio para determinadas productoras. Telemadrid ha sido también acusada de manipulación, pero solo en determinados periodos dependiendo de quién gobernase en la comunidad. En la época de Esperanza Aguirre en el gobierno, por ejemplo, la izquierda, que no podía con ella, cargó con toda su artillería mediática para difundir esas acusaciones, fueran ciertas o no. Sin embargo, en otros momentos de mayor consenso, esos ataques desaparecen como por arte de magia. Gallardón y Gifuentes, por ejemplo, no fueron acusados de hacerlo. Pero lo que nunca antes se había visto es que una televisión no solo goce de libertad y no sea utilizada por el gobierno, sino que por el contrario se convierta en el azote más feroz del mismo. Algunos observadores consideran que es lo que está pasando ahora en Telemadrid, que ataca sistemáticamente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso para deleite de la oposición de izquierdas, que en este periodo no está denunciando manipulación política. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista que publicaba El Mundo el domingo pasado, decía, soy la única presidenta autonómica y del gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica. Un escollo en la relación que mantiene con el gobierno el director general de Telemadrid, José Pablo López, ha sido su obligación de presentar su declaración de bienes. Argumentó que no tenía por qué hacerlo y la abogacía de la comunidad tuvo que enmendarle la plana. López acusó al gobierno de estar haciendo una utilización partidista de la abogacía, órgano que ahora estudia la posibilidad de querellarse contra el director. La portavoz del PP en Telemadrid, Almudena Negro, en la sesión de la Comisión de Control del pasado martes, se vio en la obligación de llamarle al orden. Bueno, debo decirles en primer lugar que si una persona es alto cargo de un gobierno debe lealtad institucional. A lo mejor ustedes consideran otra cosa, pero en ese caso el problema no es mío. Y no es lo mismo la lealtad institucional y el venir aquí acusando a servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, como ha dicho el señor López textualmente, como servicios de abogacía partidistas, eso es una falta de lealtad institucional de un alto cargo. Si ustedes no saben lo que es la lealtad institucional, el problema no lo tengo yo. Ustedes han escuchado perfectamente, igual que yo, Almudena Negro, la portavoz del PP, hablar de lealtad institucional. A pesar de la claridad de ese concepto, algunos medios de la izquierda han querido cambiar las cosas y atacarla. Ya se sabe que la lealtad es institucional, pero hemos oído bien, pero como pueden ver, algunos medios dicen que hablaba de lealtad al gobierno, pero no. Hemos oído bien, ¿verdad? Escuchémoslo de nuevo. Que si una persona es alto cargo de un gobierno debe lealtad institucional. Pues sí, parece ser que hemos oído bien. La diputada del PP efectivamente se refería a lealtad institucional. Y José Pablo López también escuchó bien y, por tanto, exigió que esa lealtad fuera recíproca y pidió tener un interlocutor en el gobierno. Yo, señora Negro, lo que le voy a hacer es una oferta. Le voy a ofertar que trabajemos en la lealtad institucional, pero como principio recíproco. Entre ustedes y la dirección de Telemadrid. ¿Por qué? Porque, mire, yo creo que con diálogo, con buena fe, con cooperación, con lealtad institucional, pero teniendo en cuenta que la lealtad institucional, que es un principio que se predica de las administraciones públicas y de las relaciones entre la Administración General del Estado, la autonómica y la local, pero es un principio recíproco. Y, de verdad, me cuesta a día de hoy tener un interlocutor. Entonces, yo le propongo que, si quiere, usted sea la interlocutora. De momento, de quien sí ha recibido el apoyo incondicional, el director general de Telemadrid ha sido de comisiones obreras. Este es el sindicato mayoritario en el comité de empresa, que no se renueva desde hace nueve años. Las últimas elecciones sindicales fueron en 2011 y, desde entonces, la plantilla ha cambiado notablemente. Por ejemplo, el número de liberados sindicales es equivalente a cuando la plantilla superaba las mil personas, antes de que los expedientes de regulación la redujesen notablemente. Por cierto, que comisiones obreras es el mismo sindicato que pedía aplicar la censura preventiva en Televisión Española y anular la entrevista que le hizo anoche a Santiago Abascal en el telediario. Bueno, está con nosotros la portavoz del PP en esa Comisión de Control de Radio y Televisión Madrid. ¿Qué es lo que está pasando en Telemadrid? Bueno, en primer lugar, debo decir que evidentemente nosotros, y quiero que quede muy claro, y lo he dicho por escrito, lo llevo diciendo desde septiembre, lo he dicho aquí todo el mundo que me ha podido oír, lo sabe, ni queremos cerrar, ni queremos someter la línea editorial de Telemadrid, a no sé qué, ni queremos subastar Telemadrid, ni queremos obediencia. ¿Qué sucedió en la comisión? Bueno, pues que el director general de Telemadrid luego ha pedido disculpas a la abogacía, y es justo decirlo, llegó a decir que no se podía creer nadie en los informes de la abogacía, porque eran informes partidistas, claro, eso es un ataque muy grave a funcionarios de la comunidad, porque la abogacía general de la comunidad son unos funcionarios de la comunidad que emiten informes sobre temas muy diversos, entonces, evidentemente, yo le llegué a decir que estaba perdiendo en ese momento la dignidad que se le supone a un alto cargo, y que o salía de ahí y ponía una denuncia en los tribunales por la gravísima acusación que había hecho contra la abogacía general, o tendríamos que pedir su dimisión en la próxima comisión, a partir de ahí se montó la de San Quintín. Pero procede del hecho de que el director general consideraba que no era necesario que él presentase su declaración de bienes, y fue la abogacía de la comunidad quien le dijo, no, no, en función de este dictamen, usted sí tiene que presentarla. Claro, entonces, eso lo tienen que estar todos los ciudadanos, todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid, los que somos diputados, los gerentes de empresas públicas, etcétera, etcétera, en aras a la transparencia, tenemos que desvestirnos prácticamente ante la opinión pública y colocar en portales a los que se tiene libre acceso cualquier ciudadano, qué dinero tenemos en las cuentas corrientes, si tenemos coches, si tenemos hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resultaba que el señor director general de Telemadrid no lo había hecho, se le requirió y presentó ese informe. Yo no entiendo a qué viene tanta escandalera de acusar a la abogacía de no sé qué, porque te hacen enseñar lo que estamos haciendo todos. Yo creo que aquí ya hay un enconamiento y luego creo una segunda cuestión. Creo que se ha montado mucho barullo en torno a esto, porque ese mismo día comparecía en comisión el secretario general del sindicato independiente de Telemadrid, quien vino a contar cosas gravísimas que están sucediendo en Telemadrid, ya no sólo que no haya elecciones sindicales desde hace ocho años, que además yo ahí me sumo a unas palabras que tuvo el sindicato independiente en la comisión y dijo cómo puede estar la izquierda en esta comisión, hablando de que exigen libertad a los periodistas, libertad para elaborar las informaciones, es decir, libertad hacia el exterior cuando les están negando la libertad hacia el interior, que es elegir a sus representantes sindicales. Y ese es el problema que hemos tenido. A tal punto ha llegado la cosa y comisiones obreras, efectivamente, los mismos que no quieren que Santiago Abascal dé entrevistas, pero si Otec y lo cual a mí me parece un doble rasero muy sorprendente, lo que quieren ocultar es que tienen secuestrado Telemadrid. Como ya hemos contado, y por cierto, el Partido Socialista, aquí tengo el tuit, se sumó a esta campaña de mentiras de que el Partido Popular quiere controlar Telemadrid y le dijo a José Pablo López muchas gracias por defender un servicio público. Creo que a partir de aquí y con este tuit del PSOE nacional, ya no hay nada más que decir, la izquierda cree que Telemadrid es su chiringuito. Esta es la realidad. Aquí está. Hemos enseñado en la entrevista que el pasado domingo el diario El Mundo reproducía de Isabel Díaz Ayuso, en la que la presidenta de la comunidad decía que era la única presidenta de un gobierno que tiene una televisión que le es crítica. A ver, que una... ¿Existe una animadversión por parte de la línea editorial de Telemadrid contra el gobierno de la comunidad? Me cuesta mucho lo de las líneas editoriales, y aquí permíteme que me desvista yo, baje de... como ya no voy a hablar en nombre del Partido Popular, sino como almudena negro periodista, a mí no me gusta el tratamiento que se está haciendo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no me gusta porque he llegado a ver al director general hasta poniendo tweets en contra de la presidenta. Yo creo que aquí hay un problema de verdad de lealtad institucional, porque una cosa es que tú hagas informaciones críticas, políticas, que yo no voy a entrar en la línea editorial de Telemadrid a ese nivel, y otra cosa es que estés declarando la guerra al presidente de tu junta de accionistas. Es que es de locos lo que está sucediendo. ¿Y todo por qué? Pues porque hay unos señores que llevan más de 30 años ocupando unos sillones sindicales en Telemadrid y que no les da la gana de dejarlos y ponerse a trabajar, como hacemos todos los españoles todas las mañanas cuando nos levantamos. ¿Cuántos liberados sindicales hay en Telemadrid? Claro, esta es la cuestión. No se sabe el número porque es lo que yo denuncié en la comisión y es el paso más que hemos dado y es que hemos denunciado la connivencia entre la dirección y los propios sindicatos. ¿Por qué? No sabemos el número de liberados sindicales porque no figura en el portal de transparencia de Telemadrid, ni siquiera figura qué convenio colectivo se está aplicando en Telemadrid y es más, solo figura que hay cinco liberados sindicales que según los datos que figuran en el portal de transparencia de Telemadrid estarían trabajando del orden de unas 300 horas al mes cada uno de ellos, en horas sindicales. O sea, a tal desproporción llega. Lo que manejamos es que debe haber unos 30 y pico cuando en realidad debería haber 13. Porque claro, teóricamente hay tantos en función de una plantilla que había antes de más de mil personas pero que se ha visto muy notablemente. Claro, la plantilla ya no es de mil, es de menos de 500 en lugar de corresponderle. Creo que eran 45 más lo que hay de delegados, todos estos líos sindicales que hay alrededor, les deberían tener 13. ¿Cuál es la realidad? Que siga habiendo 30 y pico personas haciendo labores sindicales en Telemadrid. En cuanto se convoquen elecciones hay que convocarlas adecuándose al número real de la plantilla y claro, ahí es donde viene el gran problema. Pero la convocatoria de elecciones sindicales no depende del director general, sino de los propios sindicatos. Es verdad que la convocatoria depende solo de los propios sindicatos o de la mitad más uno de los trabajadores. Esto es totalmente cierto, pero no es menos cierto que el propio artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores establece que puede haber disminuciones de plantilla y que hay ya jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo que dice hombre, es que lo que no puede ser es que con dinero de la empresa se esté pagando ahora 30 y pico. Señores, ¿qué es lo que se permite? Se permite a la empresa llamar al orden y decir oiga ustedes, ha disminuido la plantilla. Entonces, o convocan elecciones sindicales o van a perder ustedes privilegios de los que tienen en la ley orgánica de libertad sindical. Todo esto no solo no lo está haciendo la dirección de Telemadrid, sino que además nos contaban desde el sindicato independiente, bueno, el secretario general del sindicato independiente que es un trabajador de Telemadrid al que no se le da ni una hora para labores sindicales, a las 6 de la tarde del día anterior llamado a comparecer en comisión en la Asamblea de Madrid no se le había autorizado la salida, pero es que no se les dan horas sindicales, pero es que no tiene ni un corcho donde poner sus cuestiones. Todo está dominado por esta mafia encabezada por un señor de comisiones obreras. Ese es el problema real de Telemadrid, que el señor López ha puesto Telemadrid al servicio de los sindicatos. Yo no estoy entrando en la línea editorial informativa, estoy hablando de que toda la redacción, todos los empleados de Telemadrid están sometidos al criterio, capricho y voluntad de un señor que se llama Luis Lombardo, que dice él que es presidente de un comité de empresa, porque no hay comité de empresa en realidad en Telemadrid, porque no se han celebrado jamás elecciones sindicales, se celebraron en otra empresa anterior, y esa es la realidad de Telemadrid, y esto es lo que tiene la izquierda de los nervios, que hemos llegado, nos enteramos de esta cuestión y hemos exigido elecciones sindicales, oigan ustedes, convoquen y ganenlas, que las ganen, pero que convoquen. Lo que no puede ser es tener secuestrado a Telemadrid y no puede ser que el señor director general haya puesto a disposición de estos ocupas la empresa pública, pero ¿hasta dónde va a llegar la cuestión en Telemadrid? Entonces le hemos exigido, ya le hemos puesto negro sobre blanco a José Pablo López, que esto así no va a seguir, que le vamos a exigir elecciones sindicales, que la empresa haga todo lo posible para que se convoquen, porque una cosa es que no dependa de ti, otra cosa es que sigas reconociendo la legitimidad democrática que encarece de ella, son dos temas muy distintos, y que por supuesto vamos a empezar a ver si se han cometido irregularidades en Telemadrid, no puede ser, José Pablo López tiene que someterse exactamente a los mismos criterios que se somete el gerente del Metro de Madrid, el gerente de otra empresa pública, que son los criterios de cumplimiento de la ley, de austeridad y de transparencia, y si no le gusta, pues se tendrá que ir. Lucio. Independientemente de que esté de acuerdo con Almudena, con la brillante exposición que acaba de hacer, estoy de acuerdo con ella, pero yo creo que nos tendríamos que remontar al origen de este asunto. Este asunto es especialmente contradictorio y paradigmático a la vez, y lo digo por el siguiente motivo, este asunto representa, pues es totalmente un paradigma que demuestra la gestión tradicional que el PP ha hecho de los medios públicos. Si esto se ha producido y se está... Somos solo el PP quien lo está denunciando. Déjame termine, Almudena, si no me refiero al gobierno en el que tú estás integrada, estoy hablando del gobierno anterior. Pero es que quiero que quede claro que en esa comisión solo hubo una defensa tibia por parte de Vox y punto. Si no estoy hablando de... Y aquí quien está dando la cara es el Partido Popular, y a quien saca el señor que se suena a los mocos con la bandera España en el intermedio es a mí, por pedir elecciones sindicales. No me refería a eso, Almudena, me refería a que si esto se ha producido es porque el gobierno anterior del Partido Popular, al que tú no perteneciste, al gobierno de Cifuentes, pues fue quien colocó a estos señores y entregó la televisión pública de la Comunidad Autónoma de Madrid a Podemos. O sea, el origen fue el de siempre, la gestión que hace el PP de los medios, que es siempre la misma, en contra de sus intereses. En este caso, la presidenta Cifuentes, en connivencia con Ciudadanos, como cooperador necesario, entregó Telemadrid a Podemos. Y de esa situación se deriva lo que se está produciendo actualmente. Por tanto, es contradictorio y es el paradigma de la gestión del PP, de los medios, siempre igual. O sea, que pase lo que pase, la culpa es del PP. Del anterior PP. Captado. Tú te olvidas de una cosa que es importante tener en cuenta en esa ecuación. En la anterior legislatura, la de Cifuentes, el Partido Popular, no tenía mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Y un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, podría haber hecho una ley de Telemadrid mucho peor de la que finalmente se hizo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por dar a cada uno lo suyo, principio de justicia, principio de justicia según el derecho romano. Dar a cada uno lo suyo. El Partido Popular de Cifuentes, en el gobierno anterior, cometería errores. No te lo discuto. Pero no es menos cierto que, entiendo yo al menos, que hizo lo que buenamente pudo con la aritmética parlamentaria que tenía, según la cual PSOE, Podemos y Ciudadanos podían perfectamente haber pactado una ley de Telemadrid al margen del Partido Popular y entonces sí, las cosas habrían sido mucho peor. Eso también hay que tenerlo en cuenta y es de justicia reconocerlo. Por decirlo todo, ya que quieres entrar en ese debate. Pero en cualquier caso, es que siempre estamos con lo mismo, querido Lucio. Siempre estamos con lo mismo. Que si hace 5, 6, 10 años pasó lo que pasó. Vamos a ver, el problema no es... Y mientras tanto Lombardo estáis sentados. Claro, el problema no es... Mientras parte de la derecha dice que la culpa es del Partido Popular, resulta que los sindicalistas ahí siguen ocupando Telemadrid. No, el problema, Lucio, va a ser que estoy de acuerdo contigo, pero el origen es el que yo digo. Pero Lucio, a ver, es parte del origen, pero si quieres ir a eso, di todo el origen. De acuerdo. Porque te vuelvo a repetir, es que en muchas ocasiones se hace el juego trilero de echarle la totalidad de la culpa de algo al Partido Popular anterior cuando hay que tener en cuenta todo el contexto en el que algo se produce. Y el PP de Cifuentes, no el de Ayuso, no tenía mayoría absoluta y se podía haber hecho una ley de Telemadrid mucho más lesiva para la pluralidad informativa que es lo que estaba intentando hacer el Partido Popular. Lo que pasa es que, evidentemente, una vez que el PP tiene esa buena intención de hacer esa Telemadrid mucho más profesionalizada, si se quiere hablar así, ¿qué ocurre? Que se usa ese buen propósito para travestirlo y para hacer otra cosa muy distinta. Por ejemplo, porque yo lo que, volviendo a la actualidad, que creo que es lo importante, por cierto, yo lo que entiendo es que el señor director general de Telemadrid, José Pablo López, a lo mejor está muy nervioso, no por lo que se pretende hacer, sino por su propia gestión. Se ha publicado en prensa, y esto no es algo que lo diga yo, sino que cualquiera que lo investigue en medios de comunicación lo puede leer, se ha publicado en prensa que este señor tenía contratados a falsos autónomos, que no les pagaba la seguridad social, Telemadrid no pagaba la seguridad social cuando eran falsos autónomos y es una fórmula de contratación que vulnera los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo, tanto que habla de la izquierda de eso, pues resulta que este señor tiene esos contratos en su haber. O por otra parte, se sabe que ha habido determinados contratos dados por el director general a productoras de determinados ámbitos controladas por determinadas personas que, o casualidad, se significan por su ultraizquierdismo. Y me estoy refiriendo a Nacho Escolar. ¿Sabes que José Pablo López le dio un contratito de nada menos que 233.000 euros a una productora de la que es fundador, Ignacio Escolar, y que su hermano está como director gerente llamada Bizban Producciones para que hicieran la parte digital de Telemadrid? ¿Sabes que cobraron 233.000 euros? ¿Y sabes quién es la directora de ese área digital de Telemadrid? La mujer de Nacho Escolar, María Maicas. Entonces, a lo mejor, digo yo, lo que le preocupa a José Pablo López y acusa de falta de profesionalidad o de independencia incluso a la abogacía de la Comunidad de Madrid es defender su propia gestión porque esto que yo te he dicho estas dos cosas, los falsos autónomos y el contrato a la empresa de Nacho Escolar para hacer la web de Telemadrid, esto se ha publicado en prensa, no es algo que haya que escarbar mucho, está publicado y es de dominio público, por tanto, a lo mejor, lo que le pasa a José Pablo López es que está un poquito nervioso porque no puede defender su gestión. Yo ahí os puedo contar y además no lo habíamos contado hasta ahora, pero yo esta semana he registrado ya en la Asamblea de Madrid como portavoz en la comisión una petición de información a Telemadrid para que nos envíe todas las productoras, todos los gastos que se han hecho en las audiencias, share, rating, etcétera, etcétera y lo vamos a mirar con mucho cariño y atención. A mí me gustaría, bueno, aprovechando precisamente que estás tú aquí, Javier, que para mí eres una persona con una experiencia inmensa en medios, un grandísimo profesional que te lo tengo que decir y además que estoy aprendiendo un montón contigo de lo que es el oficio de periodista. Estoy temblando a ver por dónde viene la picanada porque cuando a uno no le masajean así es porque le van a cribillar. Qué va, qué va, Javier. Madre mía. A mí me gustaría preguntarme realmente cuál es el papel de los medios públicos de comunicación en una democracia. Realmente, ¿para qué sirven los medios públicos de comunicación? yo soy un profundo defensor de los medios públicos. Por eso. Yo he echado los dientes en radiotelevisión española. Lo sé, lo sé, Javier. Y yo creo que los medios públicos, en contra de muchas personas que dicen que hay que cerrarlos porque es un gasto de unito, yo creo que no, que hay que mantenerlos pero hay que gestionarlos bien. Lo que es lamentable es que durante muchos años los medios públicos han sido mal gestionados por personas que tenían intereses en esos medios públicos para luego irse a medios privados. Cuando nacieron las televisiones privadas en España, eso ocurrió con televisión española, fue esquilmada por muchos profesionales que habían pasado por televisión española gestionándola mal para beneficiar intereses que después les reportarían a ellos beneficios estando en televisiones privadas nuevas. Cuando nacieron las autonómicas acabaron cayendo en muchos casos en convertirse en esa herramienta de propaganda del jefe del gobierno de turno. Y ahí muchos miraban con envidia a Jordi Puyol. Jordi Puyol, un hombre inteligentísimo y clarividente que tuvo más interés que nadie en tener una televisión. La sacó en marcha TV3 antes de que estuviera legislado el que pudiera estar en el aire porque quería ir a hechos consumados. Por si acaso alguien se echa atrás que no me quiten mi televisión porque sabía que era muy importante para él. Sabemos que tenemos un problema que es el excesivo poder que tienen los partidos políticos dentro de lo que es la vida política española, el funcionamiento de la democracia. Si encima ponemos a su servicio unos medios que muchas veces y no estoy hablando ahora mismo del gobierno de la comunidad de Madrid que tenemos ahora pero que muchas veces son utilizados y lo sabemos para manipular a la opinión pública esa no puede ser la función de los medios públicos de comunicación. Claro que no, por eso hay que poner garantías de control para que eso no sea así. No puede ser que un medio de comunicación sea el juguete y la herramienta de propaganda de un político de turno pero tampoco puede ser que políticamente se utilice como arma arrojadiza. A Telemadrid puede que haya habido épocas en las que se ha manipulado o no se ha manipulado o lo que sea pero si te digo que había épocas donde se le ha acusado de manipular y otras curiosamente no. Lo mismo que la televisión española y siempre coincide la agitación y propaganda bien manejada por la izquierda diciendo cada vez que está el PP en el poder por ejemplo cómo se manipula ahora en Televisión Española o en Telemadrid y qué vergüenza cuando antes con la izquierda de eso no ocurría. Yo creo que hay que buscar un término medio en manos de los profesionales. Si me permitís os cuento el modelo que estamos defendiendo desde el Grupo Popular desde que yo soy la portavoz en la Asamblea de Madrid para Telemadrid. Evidentemente no hemos hablado en ningún momento de la línea editorial. No hemos hablado de servicios informativos. La televisión pública y además en un momento de fragmentación de audiencias como sabe todo el mundo tiene que llegar en nuestra opinión allí donde no llegan las privadas porque hay cuestiones que las privadas por ejemplo no pueden retransmitir. Yo me duele la boca decir en la comisión que hay que implementar... pero déjame acabar el argumento aunque se quede iniciando. Es que tengo una ley ¿sabes qué pasa? Que soy tan liberal que cumplo la ley y como la ley me dice que tiene que haber un Telemadrid creo que así debe ser el Telemadrid y la postura del Partido Popular es que tiene que llegar a donde no llega la privada. Te voy a poner un ejemplo y lo he puesto ya ocho veces en la comisión. El motín de Aranjuez una maravilla que los vecinos de Aranjuez celebran en su municipio todos los años con una función de dos horas de duración. Eso a ninguna televisión privada le interesa cubrirlo. Ahí tiene que estar Telemadrid y eso es lo que yo... a mí me duele la boca decir programación cultural programación de proximidad programación de cercanía que cuente lo que está pasando en los municipios de la Comunidad de Madrid y que se deje de madroños y que se deje de intentar competir por la audiencia. Lo que tiene que dar es rentabilidad social porque para eso hay una Junta de Accionistas que son todos los madrileños a través del Consejo de Gobierno que han invertido este año 77 millones en Telemadrid que es que hay que decirlo más lo que saca de su publicidad privada con lo cual Telemadrid es una televisión que cuenta con 80 millones de euros ¿qué haríais aquí en Distrito TV con 80 millones de euros? de un partidista a los medios públicos es que yo no he entrado en ningún momento insisto ni en servicios informativos ni en línea lo que queremos es una televisión y te lo alabo que cumpla aquello para lo que no está y si no no tiene sentido Telemadrid y ese es nuestro modelo y lo hemos expuesto en la comisión y no nos hacen ni caso y es comisión a comisión contra el Partido Popular ¿qué tiene la izquierda contra eso? los partidos para lo único que sirven es para estropear aún más las cosas pero es que lo que ha quedado de manifiesto en la comisión de Telemadrid es que la presidenta tiene toda la razón cuando dice que hay una situación anómala y es que el Partido Popular está pidiendo esto y desde la izquierda y desde otros grupos no hacen más que intentar darnos lecciones o insultarnos por pedir esto ¿qué está pasando? pues que a lo mejor Telemadrid es una televisión en manos de los sindicalistas de Telemadrid y ya está bien es que justo ahí quería yo enlazar porque yo no puedo entender por qué los sindicatos se autoarrogan ese papel de garantes de la esencia del periodismo y luego vemos aberraciones tan absolutas como en Televisión Española donde Comisiones Obreras no dice ni pío porque se entreviste a un terrorista secuestrador como Arnaldo Otegi y cuando va Santiago Abascal monta un pifostio de narices es que eso es inadmisible en primer lugar porque un sindicato no tiene que entrar en la línea editorial curiosamente se acusa al Partido Popular de lo que no está haciendo que es que no quiere entrar en la línea editorial de Telemadrid y no lo está haciendo y le acusan de eso mientras que está probado que la izquierda quiere entrar en la línea editorial de la decisión española intentando vetar una entrevista a una persona que tiene 4 millones de votos y 52 diputados en el Congreso y entonces Comisiones Obreras tiene el derecho de hacer eso cuando por otra parte Comisiones Obreras lo que debería hacer en el caso de Telemadrid es preocuparse de que los trabajadores la plantilla actual con su número actual tenga la representación sindical que le corresponde para garantizar el efectivo derecho de la sindicación y de la estabilidad laboral y de la protección de los intereses de los trabajadores y eso no se está haciendo en Telemadrid es que es de frenopático que los sindicatos hacen dejación de sus verdaderas funciones y de lo que da su legitimidad de existencia que es velar por los trabajadores y en lugar de eso se prostituyen en defender intereses que no les son propios como intentar sesgar televisión española a favor de la izquierda e intentar vetar que se entreviste a una persona como Santiago Abascal y se callan cuando se entrevista a un terrorista secuestrador como Arnaldo Tegui que intentó matar a tiros a Gabriel Cisneros también por cierto que no solamente es secuestro sino también era un intento de asesinato con arma de fuego para ser exactos y esta gente es la que luego da lecciones es que a mí sinceramente me revuelve el estómago tener que ver estas cosas simplemente decir lo siguiente la corrupción a la que habéis aludido y estoy de acuerdo con vosotros porque lo he dicho desde el principio pero la corrupción a la que habéis aludido propia de la televisión autonómica de la Comunidad de Madrid ocurre en mayor o menor medida en mayor o menor medida en todas las televisiones autonómicas absolutamente en todas por tanto no es ninguna novedad yo me refería y reitero otra vez y me reafirmo en lo que acabo de comentar en la gestión del Partido Popular tradicionalmente que ha hecho en relación a los medios pero es que incluso cabenas privadas y no voy a decir ahora una muy famosa que tuvo éxito incluso el gobierno no este no me refiero a la Comunidad Autónoma de Madrid sino al gobierno nacional pues también la estrategia fue contraria a este medio de comunicación privada una televisión que ahora mismo estaba en horas bajas pero que hace unos años pues tuvo bastante éxito y siempre igual perdona perdona Almudena por favor igual y me refiero también al duopolio televisivo porque el duopolio televisivo las televisiones de más audiencia de España están en manos de la izquierda yo quería preguntarles al PP por qué porque casi todos los medios en España pues yo te voy a contestar porque la política comunicación del Partido Popular ha sido un desastre vale de acuerdo pues bien pero lo que no puede ser es que estemos poniendo sobre la mesa un problema de secuestro de Telemadrid y haya una parte de la derecha que en lugar de estar con nosotros y ir de la mano para solucionar ese problema donde además debería estar también la izquierda lo que hagan es cargar otra vez contra el Partido Popular de verdad Lucio es que no entiendo tu discurso el origen viene de ahí pero del anterior Partido Popular bueno pero es que el anterior Partido Popular no del que tú pero eso díselo a los trabajadores de Telemadrid que no pueden votar que tu problema es que hubo un Partido Popular Lucio yo entendería para que cambie de una vez por todas Lucio perdón un momento yo entendería que lanzaras ese debate ahora si representando al Partido Popular no tuviéramos a Mudera Negro que lleva esta legislatura como diputada de la asamblea intentando cambiar las cosas y enmendar errores si tuviéramos aquí por lo que has aludido tú mismo por lo que has aludido tú mismo si tuviéramos aquí a Soraya Sáenz de Santa María pregúntale por la autorización por ejemplo de la fusión de Antena 3 y la Sexta pero eso se lo preguntas a Soraya Sáenz de Santa María que ahora ya no está en el Partido Popular o pregúntaselo a Mariano Rajoy pero a mí me parece injusto que a las personas actuales del Partido Popular actual que tienen otra concepción de las cosas y que están intentando enmendar errores le pasemos factura de los errores cometidos por anteriores dirigentes del Partido Popular que tenían otras prioridades otros principios y que hicieron otras cosas distintas entonces aquí hay que dar a cada uno lo suyo si tuviéramos aquí en lugar de Almudena Negro a Cristina Cifuentes me parecería muy bien que sacaras ese debate pregúntale todo lo que quieras porque bajo su presidencia se produjeron los cambios a que ahora estamos sufriendo eso sí con falta de manera absoluta por parte de Cifuentes donde a lo mejor tuvo que aguantar muchas cosas que si la aritmética se le hubiera permitido no las habría permitido que eso también hay que tener en cuenta pero en cualquier caso es que en muchas ocasiones la trampa en mi opinión trinera que hace Vox que es hablar del Partido Popular como si siguiera Mariano Rajoy Soraya Sanz de Santa María y toda esa línea centrista del Partido Popular o alejada de sus principios fundacionales en el más sentido de la palabra alejada de sus principios fundacionales que ahora a los que ahora se está volviendo que eso es lo que a mí me parece que no es justo hacer bueno de inmediato volvemos a retomar este asunto vamos a hacer una pequeña pausa pero seguimos con él puesto que la utilización política de los medios de comunicación puede darse de muy diferentes maneras como han visto un gobierno que manipula su televisión para dar propaganda del gobierno una televisión que ataca a su propio gobierno porque a lo mejor quien maneja los hilos informativos es el sindicato mayoritario o otro sindicato que decide decirle a su televisión lo que tiene que hacer a quien tiene que censurar y a quien no y eso es lo que pasó ayer en Televisión Española anoche en el telediario 2 de Televisión Española se entrevistó a Santiago Abascal sí se le entrevistó pero comisiones obreras intentó que no fuera así hizo una campaña la puso en marcha para tratar de boicotear esa entrevista pausa y ahora les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Málico y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan unicef unicef y por favor unicef 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 Gracias por ver el video. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en Espacio Sanger. Este sábado, 22 horas. Más rojo que nunca. Sergio Cebolla. Que no tenéis vergüenza, que lo que queréis es vuestra portrona, vuestra portrona. Queréis más sillones, queréis más subvenciones públicas, queréis más dinero. No os preocupéis por los problemas de la gente. Nuestros problemas. Nos habla de la querella contra Ábalos. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que hay determinados factores de riesgo que, bueno, algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los que sí podemos actuar. ¿Cómo? Pues manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando algo de ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas llamando al teléfono 91-446-0000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y estamos hablando de politización de las televisiones. Bueno, pues debemos decirles que finalmente ayer Santiago Abascal sí fue entrevistado en el Telediario 2 de Televisión Española. Fue su primera entrevista en la cadena pública y se llevó a cabo a pesar del llamamiento al boicot que había hecho el sindicato mayoritario en Televisión Española, que es Comisiones Obreras. Este sindicato, en una demostración de sectarismo, falta de pluralidad y nula aceptación de las reglas democráticas, pretendía impedir que fuera entrevistado un líder político simplemente porque no coinciden sus ideas con las del sindicato comunista. Abascal estuvo en la entrevista, pero según él mismo ha compartido en Twitter, la comisaria política Rosa María Mateo le tuvo una hora esperando en una sauna, una habitación con la calefacción a 30 grados. En tono de broma, le ofrece compartir con ella la experiencia en una próxima ocasión si es que no tiene propensión al desmayo. Bueno, en la entrevista, Santiago Abascal tuvo la oportunidad de defender su postura respecto a la inmigración ilegal después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya rectificado su condena a España de 2017 y haya sentenciado ahora que no se vulnera la concepción europea con la expulsión en caliente de los inmigrantes que entran ilegalmente en España. Bueno, entendemos que en este caso se da la razón a España a la hora de tomar la decisión de devolver inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro territorio y nosotros vamos más allá. Queremos que estas devoluciones se deben producir en caliente, en templado o en frío. Es decir, cuando alguien es descubierto ilegalmente en territorio español debe ser expulsado. España tiene el deber de proteger sus fronteras y de lanzar el mensaje al mundo de que para entrar a convivir con nosotros hay que hacerlo llamando a la puerta, respetando las leyes y no saltando vallas, pateando a nuestras fuerzas de seguridad o hacerlo ilegalmente. Pues le damos la enhorabuena a Santiago Abascal por su primera entrevista en Televisión Española y le damos la enhorabuena a los profesionales de Televisión Española que la llevaron a cabo a pesar de las presiones de un sindicato que sectariamente quería menospreciar a un representante público democráticamente elegido. Desde el Partido Popular es intolerable que comisiones obreras que por cierto es a donde pertenece Lombardo, el de Telemadrid deban decir quién va o no a una televisión pública. No es la primera vez que se intentan este tipo de vetos. Yo recuerdo que Juan Ramón Rayo, que no es ni mucho menos un representante político no pudo acudir a Televisión Española y fue vetado por los sindicatos simplemente porque no comparte sus ideas políticas. Enhorabuena a Santiago Abascal porque ha conseguido desafiar a comisiones obreras sentarse allí y creo que además se lo pusieron muy complicado, debo decir que no vi la entrevista porque ayer tuvimos un pleno de 14 horas en la Asamblea de Madrid y salimos al filo de la medianoche, pero vamos que me alegro de que Televisión Española haya tenido allí a Santiago Abascal y que el veto, intento de veto de comisiones obreras no haya tenido efecto. Y además es que es ya el despropósito absoluto que un sindicato que se define próximo al comunismo o comunista intente, en fin, repartir carnés de demócrata. Pero vamos a ver, si es que la Unión Europea hace poco votó el Parlamento Europeo en una resolución por la cual se insta a que se explique a las generaciones actuales lo que fue el comunismo y la tiranía del comunismo y los 100 millones de asesinatos a manos del comunismo y lo que es esa ideología liberticida y totalitaria y que llegue un sindicato que es pseudo comunista o comunista a repartir carnés de demócrata y a negarle a Santiago Abascal la legitimidad de ser entrevistado a la atención pública en el mismo formato y horario que los líderes de los demás partidos políticos como puede ser Pablo Casado, como pueda ser Albert Rivera o ahora Inés Arrimadas o como pueda ser Pedro Sánchez o en calidad de líder del PSOE o de presidente del gobierno, que me da igual, que esa era la postura de comisiones obreras. Y por otra parte, yo insisto, pero ¿qué hace un sindicato entrometiéndose en lo que es contenidos periodísticos de un medio de comunicación que aunque en este caso sea público me da igual? Es que la razón de ser un sindicato es velar por los intereses de los trabajadores, no de la línea editorial. Y esto apesta a totalitarismo soviético, pero por otra parte, y ya con esto termino, yo lo que entiendo es que a comisiones obreras le desagrada mucho Santiago Abascal, no porque sea ultraderecha, esa es la coletilla que le ponen, sino porque Vox, entre otras cosas, quiere que los sindicatos vivan de las cuotas de sus afiliados y no del momio del presupuesto público y que dejen de estar untados con el presupuesto público. Yo entiendo que eso es lo que más le repatea el hígado a comisiones obreras de Santiago Abascal y por eso querían vetar su entrevista en Televisión Española, porque les fastidia el chiringuito sindical, porque les fastidia las subvenciones, porque ataca su modus vivendi, que es el de depredar el presupuesto público. Pero bueno, Pepe Álvarez hace poco, el de UGT, ya dijo que él aspiraba a que todos los españoles, queramos o no, le paguemos cuotas a UGT. O sea que la avidez por el dinero de los demás, de los sindicatos, está más que acreditada. Y por otra parte, comisiones obreras debería dedicarse a limpiar su propio sindicato por todos los casos de corrupción que hemos conocido en Andalucía, donde han dilapidado cientos de millones de euros de dinero público en convivencia con el socialismo y ahora estos vienen aquí a dar lecciones. Hombre, un poquito de vergüenza y un poquito más de memoria, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría comentar que evidentemente Vox es un partido que cumple con la ley de partidos, es un partido que tendrá un discurso que nos guste más o nos guste menos. A mí evidentemente hay muchas cosas que no me gustan, pero lógicamente tiene 52 diputados, tiene una relevancia pública muy grande y se justifica perfectamente que le entrevisten a su líder en la televisión pública española. O sea, yo lo veo, a mí no me parece razonable la postura de comisiones obreras y me alegro mucho que luego, aunque malamente y mintiendo y negando que lo habían hecho, pues hayan rectificado y que finalmente se haya llevado a cabo la entrevista. Realmente la finalidad, si hay quien piensa que Vox tiene un concepto de la política o que sus principios atentan contra parte de la tradición democrática liberal, pues lo que hay que hacer es enfrentarles con eso en una entrevista para ver si se contradicen o realmente se destapa qué datos que dan, que pueden dar sobre la inmigración o sobre los extranjeros que son falsos, que yo pienso que sí que lo son, pero bueno, eso hay que enfrentarles a ello y tratar de que entren en contradicción con ello. Para eso precisamente están estas entrevistas, si es que es así. O sea, que bueno. Y por otra parte, Cesar, que siempre arrimas el asco a tu sardina, que sí, vamos a ver, que la resolución esa del Parlamento Europeo incidía mucho más en las dictaduras fascistas, la dictadura nazi... Claro, claro, solo las de un lado, las del otro no. Sí, también mencionaban a las otras, que es así, pero incidían más en las dictaduras fascistas y en la dictadura nazi. No, no, que hay una resolución específica con el comunismo. Que sí, pero que si conozco esa resolución, pero léetela bien, que desde luego hace mucho más hincapié en las otras dictaduras y por favor... Y de esas ya no hay. Las únicas que quedan más son comunistas. Y lo de los sindicatos, lo de los sindicatos, ¿a qué te refieres? El si tienen que tener o no subvenciones públicas, pues eso es... Bueno, pero es tu opinión, pero hay quien piensa que hay que fomentar el sindicalismo desde lo público. Que lo pagan los afiliados, igual con los partidos políticos, con la patronal, que le duelen de las cuotas de sus afiliados. Pero bueno, eso es lo que piensas tú, pero luego hay otros que no, que pensamos que a lo mejor hay que fomentar el asociacionismo entre los trabajadores para que hagan de contrapeso, ¿sabes? Pero Juan Carlos, pues paga los tíos de tu dinero. Yo te he dejado hablar, déjame hablar, déjame hablar a mí. Te estoy apostillando. Bueno, pero que a lo que me refiero es que tú piensas eso, es tu idea. Otros pensamos otra cosa. Respétalo también. Sí, no lo respeto, pero no lo comparto. Y eso no es la verdad absoluta, lo que tú dices. No, pero lo respeto, pero no lo comparto. Los sindicatos tienen que ir a las cuotas de sus afiliados. Si ya lo has dicho, si ya te hemos oído, ya lo has dicho. Venga, no es desvidente, que tenemos alucio pendiente. Bueno, para terminar, me ha sorprendido gratamente porque, sinceramente, no esperaba ver a señora Pascal en Televisión Española. ¿Tú pensabas que finalmente Televisión Española se dejaría doblegar por la presión de Comisiones Obreras y anularía la entrevista? Para mí ha sido una grata sorpresa, pero tengo que matizar lo siguiente. Aún así, aunque le hayan entrevistado, pues han intentado aprovechar un día en concreto, que es, evidentemente, coincidiendo con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente y respecto a la inmigración ilegal. Por tanto, han aprovechado este momento en concreto para intentar, con mal criterio, ahora explicaré... No, pues ha sido al contrario, si querían atacar a él, porque se lo han puesto perfecto para decir, el Tribunal me ha dado la razón a mí y a mis postulados. Voy a explicar lo que han querido hacer. Han intentado posicionar a este señor como contrario a la inmigración y, en este sentido, se equivocan, porque este asunto, progresivamente, va a dar votos y la izquierda cree que no. Pero este asunto, posicionarse en contra de la inmigración ilegal, va a dar votos porque la inmigración ilegal va a traer muchísimos problemas y cada vez más, gran parte de la población va a ser consciente de estos problemas. Por tanto, se equivocan, esta estrategia de televisión española es completamente desacertada. Por tanto, posicionarse en contra de la inmigración ilegal, progresivamente, dará votos. Por tanto, enhorabuena y me alegro muchísimo que haya salido el señor Abascal en televisión y, sobre todo, defendiendo una inmigración ordenada y ajustada a las necesidades de España. Y, por supuesto, también hay que decir lo siguiente. Estamos esperando un posicionamiento, una resolución del Tribunal Constitucional en torno a este asunto, pero menos mal que, por lo menos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón a España en este sentido. Es decir, en las devoluciones en caliente, porque recordemos que la ley de extranjería y los protocolos de la Unión Europea respecto a la inmigración ilegal, lo único que exigen es asistencia, en este caso, asistencia letrada a estos señores, pero que las devoluciones en caliente son permitidas. Por tanto, me parece bien la declaración de Abascal y enhorabuena también por esta entrevista. Ojalá siga así Televisión Española y entrevistando a todos los líderes políticos, no solo a los de la izquierda. Yo, además de eso, quería volver a subrayar, aunque ya lo hemos comentado antes de la última pausa publicitaria, pero es que creo que es importante recordarlo. Es que Comisiones Obreras, que tanto brama porque se entrevista a Santiago Abascal, que es el líder de un partido democrático y que no cumple la legalidad vigente, y que Vox no tiene ninguna condena por terrorismo, ni como partido, ni en ninguno de sus cargos, ni ha dado un golpe de Estado en una parte de España, como los golpistas nacionalistas catalanes, etc. Y Comisiones Obreras intenta vetar que se entrevista a Santiago Abascal en Televisión Española. Pero cuando en el Canal 24 Horas se entrevistó a un terrorista secuestrador como Arnaldo Otegi, Comisiones Obreras se cayó como P. Suspensivos. Y a mí eso me parece asqueroso, que la televisión pública, pagada por todos los españoles, se lleve a entrevista a un secuestrador condenado en firme por secuestro en el año 1981, si no me falla la memoria, fue condenado Arnaldo Otegi por secuestrar a Don Luisa Baitúa, director general de la fábrica de Michelin en el País Vasco. Después este señor fue acusado, aunque no se le condenó por falta de pruebas en firme, por el intento de asesinato de Gabriel Cisneros a balazos a las puertas del Congreso. Don Gabriel Cisneros, padre de la Constitución, salvó la vida porque consiguió meterse bajo un coche y no le alcanzaron las balas. Es que eso hay que recordarlo. Después de eso... Y por el secuestro de Javier Rupert, tampoco se le condenó a pesar de que las dos mujeres condenadas sí atestiguaron que formaba parte del comando que había secuestrado. Exacto. Otra hoja de servicios de este delincuente. O también por intentar reconstruir una parte de una banda terrorista, y se le condenó al señor Otegi, digo señor por ser educado, porque es una rata secuestradora y terrorista, porque es lo que es este señor. Bueno, pues después de llevar a semejante basura a Televisión Española, Comisiones Obreras no dijo nada y monta el pollo por Santiago Abascal. Por eso digo que los de Comisiones Obreras o no tienen vergüenza o no tienen memoria, o lo que tienen es mucha inquina con Santiago Abascal, por lo que decía antes, porque Santiago Abascal pide que los sindicatos vivan de las cuotas de sus afiliados, porque de la misma manera que a Apple le paga dinero quien se compre un iPhone y que no, no le paga un duro a Apple, pues digo yo que con los sindicatos habrá que pagarlos quienes se quieran afiliar a un sindicato y le presten servicios. Los que no, no tenemos por qué pagarle ni un duro a los sindicatos, ni a Comisiones Obreras, ni a UGT, ni a la USO, ni a ninguno de ellos. No, es que es de justicia. Es que si yo no consumo un producto o servicio de una empresa, no le pago dinero, porque si yo no estoy afiliado a un sindicato le tengo que dar cuotas. Es que vamos, es obvio, este cajón es muy sencillo. Aquí libertad de elegir, pero para los ricos, los pobres que se mueran de asco. No, 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 es que si tú te afilias a un sindicato le pagas una cuota. A ver quién es vosotros. No, tú no. Una cuota de un euro al mes. Una cuota de un euro al mes. Con 100.000 afiliados son 100.000 euros al mes. ¿Verdad? Pues que debían de eso, pero no del presupuesto público. Ya, ya, ya. Yo debo decir que yo no pensé que iban a conseguir censurar la entrevista a Santiago Abascal por un motivo, porque solo lo había pedido Comisiones Obreras. Y quien manda en Televisión Española es el famoso Consejo de Informativos, que esta vez no ha estado calladito porque se le debía caer la cara de vergüenza o recibieron una llamada de Moncloa de presidencia o de vicepresidencia. Y por eso quiero felicitar y poniendo la nota de humor a Juan Ramón Rayo, este economista que yo citaba antes, porque debe ser más peligroso que Santiago Abascal para Televisión Española, porque él sí lo vetó el Consejo de Informativos. Es por poner una nota de humor. Algo bueno habrá hecho Rayo. Rayo, que te queremos. Sí, sí. Bueno, la libertad de información creo que debería ser lo primero, la independencia de los medios de comunicación, e insisto, y la pervivencia de los medios públicos, que creo que harían una gran función. Si siguiéramos un poquito el ejemplo, por ejemplo, de la BBC, en el Reino Unido, donde hay una televisión independiente que hace una gran apuesta cultural por los intereses del país, con grandes documentales en alta calidad, que emite en sus canales y después pone a la venta y que vende a todas las televisiones del mundo. Quizá un modelo similar a ese, que apueste por las riquezas de un país como el nuestro, que tiene muchas, sería bienvenido. Hay que gestionar bien los medios públicos y dar cabida a todos los representantes sociales de los mismos. Con eso llegamos al final de nuestro programa de hoy, donde sí tratamos de abrir a la pluralidad y al debate, y por eso contamos siempre con los mejores analistas. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión. Juan Carlos Barba, gracias también un día más por estar con nosotros. Almudena Negro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por todo lo que nos has contado hoy de Telemadrid. Y César Sinda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película Esta noche, El corredor de la muerte. Un drama basado en hechos reales que nos narra las experiencias de Henry, un celador de prisiones que entra a trabajar en Leavenworth, quizás la prisión más dura de todo el país. Ahí conocerá a Carl, un asesino condenado a muerte, con el que entablará una relación bastante especial. Carl, el asesino, quiere escribir su autobiografía y Henry le facilita papel y lápiz para que pueda escribir saltándose las normas, puesto que no debería, pero a través de sus escritos, él cree que así se redimirá, pero no. A través de sus escritos se da cuenta de que es un personaje absolutamente corroído por el odio, por la traición y por la violencia. Que disfruten de esa película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos nuevamente aquí, el próximo lunes, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!